Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y deciros antes que nada que si queréis participar en el sorteo de una lobby privada en GTA V Online para daros mucho dinero tendréis que comentar participo, dar like y poner vuestro twitter en los comentarios, ¿vale? Poner participo, que participáis en la lobby privada, vuestro vídeo de PS3 y vuestro twitter Esto es lo primero y lo siguiente empezamos con el sorteo de la cuenta premium de Minecraft Principal requisito, dar RT al tweet de la descripción, ¿vale? porque lo diré por twitter, el ganador Hay que dar RT al tweet de la descripción y tendréis que suscribiros a los dos canales que habrán en descripción Que serán el mío y el de Evian, también seguirnos en twitter No habrá más requisitos, dar like al vídeo lógicamente y compartirlo, seguirnos en twitter, dar RT al tweet Y comentaros lo de la lobby privada, si queréis entrar en el sorteo de una lobby privada de GTA V Online Pues simplemente comentar vuestro, vuestra idea de PS3, perdón, y poner participo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, reventad el botón de like, no olvidéis dar RT que por twitter diré el ganador Un saludo, muchísima suerte a todos y adiós